Miguelito, buenos días Muy buenos días Ya estamos en Ruta 11 Kilómetro 215 Vamos a entrar a Canal 9 Estuvimos ya visitando El Canal 9 Por noviembre, teniendo una muy buena pesca Así que vamos a ver Cómo nos va hoy Chiro Y vamos hacia la derecha, no hacia la izquierda Voy a intentar Donde dice, hicimos Una muy buena pesca Así que bueno, el día está óptimo Está pesado, está lindo Así que Dentro de un ratito, le contamos cómo nos va Bueno, qué haces Chiro A ver, mostrame la línea A ver, qué línea vas a poner vos acá Vamos a hacer dos Una, la convencional De tres bollas, esta es una moneda Que hoy hay mucho viento Y de costado, va a cortar Viento bastante, hay mucho viento Y después vamos a armar La tradicional Que usan acá La aérea La aérea Que ahora Yo les voy a mostrar acá La línea aérea Es cierto Acá tienen la línea aérea Que lógicamente Es una ping pong Y después son Cuatro o cinco anzuelos Bueno Ahora le vamos a Vamos a tirar los aparejos Y vamos a ver cómo nos va Vamos a tirar los aparejos Chiro viene con otra Muy linda Liza Muy linda Chiro Otra más Vamos a verla Recién llegamos Recién llegamos Recién llegamos Recién llegamos Recién llegamos Bueno Chiro Espectacular lo suyo Veo como Pele está enojada Y Colombia Bueno seguimos Bueno vamos Chiro Vamos Ahí estamos Visita Arriba Otra más Muy buena pesca Muy buena pesca Entretenida Muy entretenida Muy entretenida Bueno Enclavada Bueno Seguimos Vamos 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 a ver Vamos a ver Muy bien Muy bien Estamos pescando a más o menos 1000 metros del puente. Excelentísima pesquisa. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.